Turki Al-Alchik piensa que a Canelo nadie le va a pagar 200 millones para pelear con Benavides. Así es, y es que Turki Al-Alchik no ve imposible hacer una pelea entre Saúl Canelo Álvarez y David Benavides, pero piensa que Saúl tiene que ser realista, pues nadie le va a pagar 200 millones de dólares que pide por esa pelea. Cuando le preguntan al jeque saudí cuáles son las peleas que quiere hacer con el Canelo, él es muy claro. Quiero ver Canelo contra Crawford, dijo Turki Al-Alchik en entrevista con The Stopping Grot. Y quiero ver a Canelo contra David Benavides. Hay que recordar que Canelo ha dicho que no quiere menos de 200 millones de dólares por pelear con David Benavides y 150 millones de dólares para pelear con Terence Crawford. Y cuando le preguntan a Turki si Saúl tiene que ser realista sobre esa cifra, el saudí piensa que sí. Por supuesto que tiene que ser realista, respondió Turki. Nadie le va a pagar esa cantidad de dinero. Al final, Turki Al-Alchik afirma que no ve imposible que se pueda hacer esa pelea, aunque está claro en que él y su empresa Riot Season son los únicos que pueden concretar la pelea entre Canelo y Benavides. No hay nada imposible, responde Turki. Ya veremos en el futuro lo que pase, pero si alguien puede hacerlo, es Riot Season. ¿Y tú qué opinas? Ya sabes, para mantenerte informado, no se te olvide de darle like y suscribirte a mi canal.